El estadio, sobre todo en el otro fondo, en el fondo sur, el calentamiento de la deportiva, como decíamos, con muchas ausencias para este partido y con la presencia de los tres jugadores nuevos, Lucas Trecarichi, Omar San Pedro y Jonathan Valle, en la convocatoria y de este último que está hoy aquí con nosotros en el equipo inicial para este encuentro, ante un club deportivo Lugo, que probablemente en la primera vuelta fue de los que puso con más aprietos a la deportiva, aunque aquel partido había terminado con empate a cero en el Ángel Carro en la jornada 3 de Liga. Fue el primero en Liga que no ganó la Sociedad Deportiva con Ferradina. Ahí venga Lugo con las medias azules celestes que el árbitro hizo cambiar y al no tener otras, pues tuvo que prestarle la deportiva a las suyas. Ese es Chino Losada, futbolista que ha militado en categorías superiores, los compañeros de los medios de comunicación y también vimos por ahí a José Manuel Aira, el que es capitán del Lugo y Ponferradino, o Alberto García, que no llegó a jugar y que militó en la deportiva Ponferradina. Estuvo en el banquillo con el dorsal número 6. Aquel fondo, toda la gente que ven ahí, son aficionados del Lugo, cerca de medio millar. Se dieron cita en el estadio Ponferradino, llegados la mayoría de ellos en coche, ya que en autobús solo se desplazó uno a Ponferradina. Alguno incluso con la camiseta, como vemos ahí, de la selección gallega del fútbol. Con Junto Lucense, con su segunda indumentaria, con las medias de la segunda indumentaria de la deportiva. Y la Ponferradina en el campo, con Macay, David Malo, Nino, Jano, Candela, Alcaide de medio centro, con Víctor Salas, Jonathan Valle, Rubén Vega y Yuri en la media punta y en punta, Óscar de Paula. Y con esa camiseta de apoyo a Teo, no sé, Jonathan, si uno se siente un poco, aunque no has estado en esta semana aquí todavía, porque, vamos, hace una semana cuando se produjo la lesión, aún ni, aunque habéis hablado, no estaba ni hecha la cesión, si se siente apenado, tú conoces a Teo porque no pueda compartir el resto de la temporada contigo. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Porque, bueno, Teo, aparte de ser un grandísimo futbolista, creo que es una persona increíble, ¿no? Creo que es un grandísimo compañero y, hombre, la verdad se ha dicho que, bueno, las lesiones en el fútbol, pues, es lo peor que le puede ocurrir a uno, ¿no? Y la verdad se ha dicho que, bueno, que ojalá se recupere rápido y pueda estar con nosotros cuanto antes, ¿no? Le deseo lo mejor y le mando un abrazo porque, aparte de ser, como ya te he dicho, un pedazo futbolista, es un grandísimo compañero. Veíamos a Aira y también una pancarta en apoyo a Haití y, bueno, lo que decíamos, la primera parte, gran primera parte, ¿no? Tú ya decías al principio que te había sorprendido el Lugo y, pero, bueno, la deportiva también hizo un gran primer tiempo. Sí, la verdad se ha dicho que, vamos, que yo, del año pasado a este, pues, yo el Lugo no le había visto jugar y, la verdad, que me sorprendió muchísimo, ¿no? Me pareció un pedazo de equipo, un equipo que sabía lo que jugaba, con las ideas muy claras y que practicaba un fútbol muy bueno, ¿no? Lo de los comes así cerrados, ¿te quedaste con la copla del año pasado del gol que metiste el Lugo o los tiras casi siempre así? Sí, siempre suelo procuro, a menos de que no sea alguna jugada que te hayan ensayado, procuro tirarles cerraditos, ¿no? Porque, bueno, puede ocurrir miles de cosas y que entre el balón solo o que la toque alguien y entre o... Entonces, procuro tirarles siempre cerrados, ¿no? Me decías antes de empezar que tú con Quique Setién ya tienes experiencia con el técnico del Lugo. Sí, sí, lo tuve en el Racing, estuve con él y, digamos, Quique, el estilo que tiene de fútbol, pues, creo que, bueno, conociéndole lo hice todo, ¿no? Creo que, como futbolista, pues, en Santander creo que fue lo máximo y como entrenador, pues, sus ideas es de, siempre de practicar fútbol, ¿no? Ni más ni menos, aunque luego siempre te tiene que acompañar el equipo, está claro, ¿no? Pero, bueno, en este caso yo creo que tiene un grandísimo conjunto y el fútbol que practican es muy bueno. ¿Te gustó, por tanto, el Lugo, como nos decías? Sí, sí, me pareció un equipo... Bueno, esta es la jugada ya del primer gol, cuéntanosla tú. Sí, bueno, como ya se ve ahí, recibo el balón ahí en medio campo, un pase de visto. La controlo, salgo, veo que tengo camino para enfilar la portería y, bueno, como no me salía ningún defensa, pues... Oye, pero ahí entre tanta gente, entre tanto marrón, ¿no se te hace oscura para meterte ahí dentro? Bueno, la verdad que a veces sí que se te nubla, ¿no? Pero, bueno... Que dice la granada, ¿dónde va ese hombre que va contra los cinco defensas? Sí, pero la verdad que, bueno, como se te nubla un poco, procuro tirar. La verdad que es lo mejor que hay, ¿no? Si se te nubla un poco, tirar y puedes salirte un buen tiro y hacer gol o que despeje el portero y sabiendo que está Oscar por ahí, pues probablemente la enchufe. Bueno, ¿a Bacay lo conocías? Sí, lo conocía de, bueno, de jugar contra él el año pasado y, bueno, de verle algún partido de visto de la Ponce y, bueno... Ayer estuvo también... Creo que había que sacarle a hombros ayer. Una gran actuación, ya hemos visto el mano a mano cuando se cantaba el tanto del empate y aún tuvo acciones, pues otra similar que veremos dentro de unos instantes. Se despitó Francisco Manuel Arias López del colegio Cántabro, que no tuvo una actuación muy buena, pero tirando de estadísticas, la deportiva nunca pierde con este colegiado y ayer no fue una excepción. Esa es una de las salidas de Bacay, atrapando el balón. Se habían puesto las cosas bien de cara y, bueno, había que aprovechar un poquito las cosas como iban para intentar meter otro gol. Sí, la verdad se ha dicho que, bueno, como nos pusimos a ir por delante del marcador, tampoco había que volverse loco, ¿no? Había que tener paciencia y esperar a que entraría el segundo. Y, bueno, el segundo entró, ¿no? Y luego, pues, a intentar hacer un partido táctico y matar el partido nosotros, ¿no? Hay que ser listo y saber jugar con el tiempo del partido. Qué bonito estaba ya el Toradín, ¿no? Casi más de 7.000 espectadores, algo menos de 7.500. Estaba bien bonito. Fue espectacular. Creo que, como siempre he dicho... Y esta jugada sí que fue espectacular. Esa era la del segundo pase de Yuri. Me dio un pase muy bueno. Ahí nadie se creía que ibas a llegar. No, yo sí porque el balón salió muy bien y quedaba mucho campo por delante para cogerla. Y luego me encontré con el mano a mano y con el defensa. Y, bueno, sabiendo que está Oscar ahí en el área, que de cabeza es un espectáculo, puede ser muy fácil, ¿no? Ahí vemos el centro, al punto de penalti un poquito más adelante. Y Oscar de Paula llegaba junto con Yuri, que había iniciado prácticamente la jugada, incluso con una ruleta y con el cambio de juego para lograr el segundo gol de la tarde. Ya son 5 de Oscar de Paula desde que volvió de su lesión y de la operación de apendicitis. Los 5 goles que le han valido a la Deportiva, 12 puntos. Bueno, ya se oye ahí todo, ¿no? Se oye ahí todo la ovación a Jonathan Valle. Y te ponen los pelos de gallina, ¿no? Eso se oye en el campo. Sí, sí, por supuesto. Por eso siempre los jugadores y el equipo decimos que el apoyo de la afición es súper importante para un equipo, ¿no? Porque cuando en los momentos que te están apretando y que estás un poco contra las cuerdas, que la afición esté contigo creo que te saca un plus de fuerza, ¿no? Para seguir apretando, ¿no? Ahí tenemos la segunda de Macay. Después el siguiente, lo que era de rechazo, estaba ya anulado por fuera de juego del futbolista que había controlado. Y la Deportiva buscando el tercer gol para matar el partido. Y estábamos muy cerca del tiempo de descanso porque el segundo gol fue en el minuto 37. Aunque el club deportivo Lugo tuvo otra gran ocasión. Estaba de nuevo de Chino Rosada que volvió a sacar Ian Macay en el mano a mano. La verdad es que si se hubiese ido al descanso a lo mejor con un 3-3 o algo así, tampoco hubiese extrañado. Sí, la verdad que ellos estaban muy bien armados, creaban muy buenas jugadas. Y estaba claro que si te descuidabas un poquito te la enchufaban, ¿no? Porque tenían mucha calidad. Pero bueno, por eso digo que hicimos un partido muy serio sabiendo a lo que jugábamos en todo momento. Y creo que merecimos el partido por eso. Otro balón del Lugo al área. El contraataque de la Deportiva. Con ese balón de nuevo de Jonathan Valle buscando a David Malo. Y el final de los primeros 45 minutos con 2-0. Con un muy buen espectáculo. Y con los...